Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. con abejas con los creadores originalmente se llamaban andares de mi infancia de Manzanillo-Colino en tren pero ya para la exposición se llama cambio de vías cambio de vías de lo que pasó al dejar de circular el tren de pasajeros de Colino-Manzanillo en tren, los paisajes que quedaron las vías que tomaron las personas para transitar y recorrer y llegar a sus lugares antes lo hacían en tren después tomaron otros caminos son 43 piezas de fotografías de diferentes tamaños ahorita vamos a ver un video hecho por la Bella Montaño algo de cámara con su cámara de los Gabriel Hernández siempre cuando empiece un proyecto como que mis amigos empiezan a temblar porque ya saben que les voy a dar plata para crear algo alterno a lo que son las fotografías que nos cuenten algo más a través de video u otras cosas y también a la familia porque también ahí los traigo colateando de un lado a otro le agradezco también ese apoyo que le dan a todos los amigos como la familia y pues ojalá que al recorrer las 43 piezas los que si pudieron viajar en tren como a mi si me tocó puedan recordar un poco de lo que son esas estaciones lo que son esos paisajes la gente como anda por las vías como hay vida alrededor de las vías y que muchas veces ya por ir a Manzanillo en el carro o ir a Manzanillo en el autobús pues dejamos de precisar muchas de esas cosas algunos caminos si se encuentran lo que es la autopista con lo que es la vía de Perrocarril pero si ya lo caminas si ya lo transitas pues es muy diferente la percepción que tienen tuvimos la oportunidad de subirnos al tren algo así como de pulizantes tuvimos la oportunidad que el maquinista lo estaba bien nos dejó subir y también agradecer a Perrocarril Nacional de México que nos facilitó un high beer como ellos le llaman la camioneta que lleva que va por las vías que lleva unas ruedas especiales digamos así y que nos dio la facilidad de irnos parando donde nosotros quisiéramos y eso se hizo algo de esto del video y algo de lo de las fotografías que se muestran y pues los invito a que compartan conmigo este gusto de mostrar lo que las vías nos ha dejado lo que las vías todavía da mucho que ver por eso es cambio de vías empezamos con el video que me deja la alza desobrando de la ninguna de la gente